A veces puede ser que vienen clientes que no tuvieran reserva, pero no se coge a nadie que no tenga reserva. Aunque falle una mesa, ¿vale? Para que no cree un precedente. Y entonces cuando el metro ya los ha recibido, van hacia la cocina, ¿vale? Importante, como ya os lo digo, como comen muchas cosas, tenemos que ir muy rápidos. Para que la gente coma con máximo de tiempo tres horas, ¿vale? En tres horas se tienen que comer unas 35 cosas diferentes. ¿Vale? Para que veáis el ritmo que tenemos que llevar. Si nos demoramos en un plato dos minutos, multiplicado por 35, imaginaros lo locura que es. ¿Sí? Pero si hemos de ser relojes. Pap, 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 pap.